Música De hecho, aquí comienza este vlog el día de hoy Con Ramon y Nenis Estamos desayunando Yo pedí Este es hash brown Este es jamón Este es bacon Y este es huevito Gracias Yo no me gusta el paquete A mi no me gusta el paquete El paquete de giro Ah, no hay aire No hay una balsa Me lo voy a comer Comimos, ay, déjame perder Comimos aquí en Dennis Esperando a Ramon afuera porque está ese Dennis Tiene en la puerta Parece de vera La puerta está mal ¿Eh? Yo dije que me dio el recibo para los puntos tuyos y me dice que es para los perritos Perritos No, es un perrito Ah, yo no sé La aplicación es un perrito No sé Yo creo, no sé Este, ya también empezó diciembre Para los tuyos ¿Eh? Para los puntos tuyos ¿Eh? Para los puntos tuyos Dios de mi vida ¿Se abre ahora? Venimos a esquiar Ah, chequear un carrito para mi máquina de laicel Estaba bien 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 ¿Eso no aguanta? No ¿Eso no aguanta? Estaba bien Se ve como medio de juguetes Estaba bien Estaba bien Estaba bien Estaba Day así es un aiki en puerto rico para allá está el centro comercial porque está dentro de un centro comercial qué bonito se ve con bolitas nada más la entrada es por el primer piso pero no hay están las cajas y la salida entonces para llegar allí tienes que subir por el segundo piso obligado un poquito extraño pero para nada algo es algo que se queja porque se pierde porque es como un laberinto entonces tienes que seguir estas flechas para no perderte y en algún momento vas a llegar a donde quieres ir a la sección que quieras ir y huele como extraño lo perdí en la parte de mira me gustan estos del espacio mira qué cute Ramón esto es una nave espacial uno los echa aquí adentro los peruches ah porque mira el tan cute te lo regalo vamos te lo compro vamos mi cara de felicidad es que sí que está bien bonito el elefante guau veis aquí ahora estaba cuando mis hijos eran chiquitos y le gustan bueno todavía le gustan los peluches ahí sí ahora tenemos que bajar buen día buen día para que no te pierdas sigues las hormiguitas que para que no te pierdas sigues las hormiguitas ay me caigo mira dejamos las galletas quiere que no las llevemos hasta acá está con dolor porque se mandó una bolsa de poxcon esos dulces de sams y de cosco estoy buscando todavía el carrito vamos a llegar aquí lo que es lo que es arriba de las cabinetes ya vamos a pagar aquí se paga y siempre le ponen a uno un montón de porquerías que uno necesita pero uno sigue viendo literal huele a quemado esta vela huele a esto huele a fuego huele a quemado la gente aquí vestida de invierno aquí la gente vestida de invierno invierno está como a 100 grados no está como a 100 grados está soleado pero no está 100 grados no pero está caliente es que si te quedas mucho rato en el sol te quemas no se siente así tan mal pero si este sol sol es que te quedas mucho rato y compras mucho ahí te quedas con el swing de pandereta y compras mucho esto son unas tiendas que había un queimar antes todo esto todo este edificio desde allá donde estaba eso hasta acá era un hasta allá abajo hasta el próximo edificio hasta el próximo edificio te pusieron un Burlington y ahora hay uno abierto allí hicieron cuatro locales grandes hicieron cuatro tiendas donde estaba el queimar donde había un queimar queimar era bien grande si 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 aquí está este otro aquí está este otro vamos a jondi este no se lo van a abrir ah quien es y no se lo van a hacer no no yo lo hay que otro y imprescindible aca era el de esta no hay que ir un office tipo un office max pero eso hace años ya no está ahí vamos a jondi pues otra vez a chequear ya vinimos ahorita no hay otra vez a chequear mira ahí si está por acá es la segunda que veo esto que he llegado a investigar eh la mesita la mesita que quiero yo a ver si que les había grabado porque les había comentado eso ah si mira abrieron que abrieron ok vamos a empezar uff escuchan ya me fui tu quieres ir no no tenemos que ir rápido aquí Iramonta se nota por ahí es donde es el primero que vea hello dejé a Ramón en casa pero ya él viene detrás de mí su guagua me acabo de meter con el nacimiento del patio mire Ramón está atrás este que está aquí Iramonta me di un cantazo aquí porque me estaba buscando estaba tratando de enderezar en las bolas que puse de esas que se llenan de aire entonces se pasa por debajo del nacimiento y me metí voy a hacerme las uñas el retoque están bastante bien mis uñitas lo que pasa es que si tengo crecimiento lo que pasa es que como es un color blanco pues no se nota estos colores así me gusta pero están largas y para trabajar pero ponerme las así colores neutrales me gusta y no me estoy haciendo mucho diseño como hacía antes ay Dios mío yo creo que es la edad yo creo que estoy llegando a una edad donde ya me gustan las cosas como que más sencillas mientras más sencillas mejor porque como más clásicas no sé que me haga hoy ahora voy a sentarme allí y buscaré así rapidito antes de que empiece pero no sé no creo que me ponga nada escandaloso creo que aunque ya estamos en la vida pero no sé vamos a ver vamos a ver allí me tocan también los pies yo creo esta vez porque están bien largas las uñas yo me hago una vez al mes los pies porque si crecen pero no tan rápido ay me siento que tengo un dolor en el cuello agarramos a buscar a a cambiarme la mesa que compramos porque me vino doblada a hondipo y después a buscar a Diego les decía que no que los pies me crecen pero no tanto como las manos me puede durar un reto un mes completito igual que Isis yo se las pago a Isis una vez al mes los pies bueno ahí se supone que Isis regrese ahí está brincando por el que los tengo en el los tengo donde aguantar el celular y estoy grabando con mi celular porque hace tiempo que yo no grabo con la cámara de vlog y ahora grabaré menos porque la Isis la encontró la desempolvó y se la llevo con ella este fin de semana estuvo con mi cámara para arriba y para abajo el fin de semana jangueando y ya estaba loca por una cámara y la verdad es que yo casi no la uso Ramón dice que los videos se escuchan como con un clic 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 cuando los estoy editando y pues yo casi no la estaba usando prefiero usar hasta el celular para grabarles siempre tengo que estar conmigo el celular la cámara ya se me queda entonces y cuando necesite una cámara pues grabo con la otra pequeñita que es como que así que no la agarra así y yo no voy a estar gastando dinero cuando otra cámara para ella digital quédate con esa prende cuídala porque también hice el destroyer y salió bastante carita y esa cámara así que si coge un se cae al piso se escrana porque es dura es como que no tiene nada así como que blandito y yo no creo que vengan cover para esa cámara o no los he visto y tampoco los he buscado pues nada estaba comprando una mesa para poner la máquina del laser porque la mesa viene una que es como para esa que viene con el mismo distribuidor para esa máquina pero para mi como yo no estoy en un espacio muy grande lo que estoy es en el espacio de mi casa y tengo todo ahí pues no me funciona porque sería solamente eso y ya lo que va lo que ocuparía la mesa adicionalmente que mi master me dijo que la mesa como que era media floja no era como que era como débil pues entonces yo se me ocurrió colocar de estas que vienen que son como de tres y la quería de rueditas pero no la conseguí todo lo que hay en los sitios de este navidad entonces pues no se consigue en marcha siempre hay muchísimos muebles y no había fui a marcha porque quiero algo que sea de tres como los que usan los chefs o los o los que te llevan las comidas en los restaurantes a veces que tienen como tres esos carritos pero tiene que ser grande porque aquí había uno pero era muy finito no cabía la máquina entonces pues conseguí uno en Hondi porque no tiene rueditas pero viene para tú incorporarle unas rueditas la voz me dijo vamos a ver si funciona y yo él me dijo yo creo que en casa hay unas rueditas pues si me funcionan necesito las rueditas pues uso las tres en casa que tiene Ramón por allí porque entonces como tiene tres layers tres capas tres mesitas pues coloco la primera en la máquina en la segunda en la máquina de estéril de sal y abajo puedo colocar otra cosa que tengo por allí al revés de tanta cosa para no darle solamente un uso a una damas pero mi gente te la voy a dejar porque es tan brinca que te brinca 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 en esta guagua les hablo después casi hora de almuerzo pero hoy sí se va a desayunar no hay sal no hay no hay no hay estamos en el mismo lugar donde estuve con mi este y los compañeros bueno mi gente se me olvidó que yo les estaba que les iba a grabar vlogmas hoy es el día 3 todavía ya no había empezado uno creo que grabé el primero el primero perdón el primero que voy a tener que unirlo con este porque no fue que grabé mucho se me fue por completo por completo voy a intentar grabar vlogmas seguidos no creo que sea todos los días porque no todos los días hago algo estoy tratando de ustedes saben de de hacer varias cosas varios proyectos y pues un poquito no difícil no puedo decir que difícil pero sí ей como sí v no 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 la no no eso no